Si las voces se apagan Como una estrella brillar Juro que la he visto antes La conozco sin duda Si supe la música Todavía puedo escuchar Su voz américa Y siento que ella es mi huella No, no, no No puedo ver, aguanto más, aguanto más, aguanto más que mi vida no lo puedo superar, aunque no quiero escapar, aguanto más, aguanto más, aguanto más, aguanto más, aguanto más. No puedo ver, aguanto más, aguanto más, aguanto más. No puedo ver, aguanto más, aguanto más, aguanto más, aguanto más que mi vida no lo puedo superar, aunque no quiero escapar, aguanto más, aguanto más, aguanto más, aguanto más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!